...grabado en sus corazones, como una muestra de lo que es el charango peruano. Y bueno, me voy a despedir con un huayno de un gran maestro que hace poco nos ha dejado en la partida de la eternidad. Su nombre es Jaime Guardia Neira. Él ha sido un luchador incansable en lo que es mantener el estilo de este charango peruano, netamente. Porque es diferente, ¿no? Como les mencionaba, el charango boliviano, el charango argentino. Tiene una forma de ejecución particular, la cual se basa en los trinos. Y bueno, este maestro nos ha dejado una enseñanza de que tenemos que trabajar en la herencia de nuestros abuelos, en la herencia de nuestros padres, porque es lo único que nos va a llevar de una forma correcta por la vida. En las enseñanzas siempre de los, de las personas mayores. A él quiero dedicarle esta canción, donde él se encuentre en el cielo. Y bueno, también hacer un homenaje a un gran charanguista peruano que también partió después de él, que es Ángel Muñoz Alpaca, el Torito Muñoz de la ciudad de Lequipa. Esos dos grandes maestros han luchado toda una vida por preservar y mantener el estilo del charango peruano. Bueno, me despido en una canción que dice en sus letras, me voy, me voy, mañana me voy, no sé si volveré. A veces la vida es así, no sabemos en qué momento vamos a partir, por eso hay que aprovechar y querer a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a los vecinos, a todos. El amor es, yo creo, que lo más importante que tenemos que dar en la vida. Y yo creo que el amor por este instrumento hará que este amor sea más grande, y agradezco a Noche Charanguista por darme esta oportunidad. Y de verdad, me despido, voy a cantar un poquito, a pesar de que no canto mucho, pero quiero que ustedes conozcan la canción, las letras y puedan disfrutar. Bueno, muchísimas gracias, con ustedes hasta aquí. Y de verdad, me despido, voy a cantar un poquito, Me voy, me voy, mañana me voy. Me voy, me voy, mañana me voy, pero me voy con las esperanzas de volver si no me muero. Me voy, me voy, mañana me voy, me voy, me voy, mañana me voy, Pero me voy con las esperanzas de volver si no me muero. Maldita sea la piedra niza, maldita sea la piedra niza, En la que yo me resbalo, en la que yo me resbalo, en la que yo me resbalo. Resbalando yo he caído, resbalando yo he caído, A los brazos de aquella ingrata, a los brazos de aquella ingrata. Tú me juraste amor para siempre, tú me juraste amor para siempre, Lo cual mentías horriblemente, lo cual mentías horriblemente. Tú me juraste amor para siempre, me juraste amor para siempre, Lo cual mentías horriblemente, lo cual mentías horriblemente. Y por qué me juraste amor para siempre, Incluso s citizens, me juraste amor para siempre, Y lo cual mentías horriblemente, lo cual mentías horriblemente. Muchísimas gracias una vez más Y bueno, voy a dar pase a un gran amigo Un gran maestro charanguista Él es de acá de Argentina Y su nombre es Pilo García Un fuerte aplauso para él